La Luz La Luz La Luz La Luz La Luz Quiero formar parte de su sabia y su sonrisa Quisiera acercarme un día a tu aterra, Rosalía Y a cada paso contigo, contigo me encontré y me bebí tu vino, tus nostalgias, tu morriña Y en la niebla de los caminos, entre esa gente sencilla, que en el mundo esparcieron su terriña Naterriña, Naterriña, Naterriña de Galicia Quiero impregnarme de su magia y de su brisa Naterriña, Naterriña, Naterriña de Galicia Quiero formar parte de su sabia y su sonrisa Naterriña de Galicia Naterriña Naterriña Gracias.